Ser podcast. Y el líder del Tour de Francia da un golpe de mano, Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Jonas Vingegaard, que era favorito para ganar la contrarreloj, pero no con la suficiencia con la que lo ha hecho. Porque le ha metido ni más ni menos que un minuto y 38 segundos solo en la prueba de hoy a su competidora Pogacar, que está ahora en la general a 1'48". Hay quien cree que Vingegaard ha sentenciado el Tour de Francia, a pesar de que todavía quedan etapas duras. Mañana, por ejemplo, una tremenda, pero esa ventaja de 1'48 se antoja ahora mismo casi, casi insalvable. También ha sido noticia en la contrarreloj que el español Carlos Rodríguez ha perdido el tercer puesto de la general, pero está todavía muy cerquita. Le saca a Adam Yates solo 5 segundos, así que hay tiempo todavía en lo que queda de Tour para soñar con que Carlos Rodríguez pueda estar en el podio del Tour de Francia. Enseguida estamos con la carrera, que es la gran noticia del día. La otra noticia deportiva viene de los Mundiales de Japón, los Mundiales de Natación de Japón, donde el equipo español de natación artística ha conseguido la medalla de oro por equipos en la rutina olímpica. Hacía un montón de tiempo que la natación artística española, lo que antes se llamaba natación sincronizada, no estaba en el podio, han vuelto al podio y en el escalón más alto. Oro. Luego también lo contamos. Fútbol. Un montón de amistosos en el día de hoy. Juegan el Sevilla, el Valencia, el Villarreal, el Osasuna, el Rayo Vallecano, el Almería. Enseguida hacemos un mini carrusel para ver cómo están preparando esos partidos de pretemporada todos estos equipos de primera división. En cuanto a fichajes, hay poco movimiento. Lo último que ha salido es que el presidente del Inter de Miami, que hace dos días presentaba a Busquets y a Messi, ha confirmado que Jordi Alba también se ha comprometido. Estaba claro que Jordi Alba, cuando decidió salir del Barcelona, estaba ligado al futuro de Messi y de Busquets, así que Jordi Alba también jugará en el Inter de Miami. También es noticia de esta tarde una foto, la que se han hecho los jugadores, el cuerpo técnico y el presidente del Paris Saint-Germain en la vuelta a los entrenamientos de toda la plantilla, por supuesto con Mbappé, al frente Luis Enrique. Se han hecho una foto maravillosa con una camiseta de Sergio Rico, mandándole un mensaje a su excompañero, que sigue pasándolo fatal en un hospital, aunque afortunadamente recuperándose. Algunos han querido ver en esa foto la noticia de que Alkelaifi está en el centro y Mbappé está como a 10 metros y dicen que hay un alejamiento. Bueno, pues el alejamiento el mismo de antes, porque Mbappé sigue siendo jugador del Paris Saint-Germain y hoy entrenando a las órdenes de Luis Enrique. Y también es noticia en el fútbol un audio. El audio que publicaron ayer los compañeros de Libertad Digital es un audio del presidente del Comité Técnico Arbitral, el señor Medina Cantalejo, que se está dirigiendo en una reunión a sus árbitros. Y en concreto, se dirige a uno de ellos, al que no identifica, pero se dirige a uno de ellos, al que acusa de filtrar una información a un periodista. Esto es un avance solamente de lo que le dice el presidente del Comité Técnico Arbitral a ese árbitro que supuestamente había filtrado un enlace, una información a un medio de comunicación. Y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Luego hay quien dice que el presidente y el vicepresidente arbitral no mandaban o no influían. Luego lo escuchamos entero porque la verdad es que es un discurso duro, quizá impropio de un directivo. Ya sea de un directivo arbitral, de un directivo de una empresa de cualquier ramo. Dirigirse así, como vamos a escuchar, a un empleado. Acusado de filtrar una noticia a la prensa. Pero bueno, luego lo ponemos. En baloncesto también es noticia el fichaje de Campaso por el Real Madrid. Ya es oficial, se sabía desde hace tiempo que el argentino volvía a la disciplina del equipo blanco. Bueno, pues así viene el día. Empezamos con vuestro mensaje de WhatsApp. Gallego, qué razón tenías cuando decías que lo de Mbappé no se arreglaban 15 días, ¿eh? Ahora al Kelaifi, donde digo dos semanas, digo dos meses. Y donde digo dos meses, digo toda la temporada. A ver si le convenzco con otra millonada, ¿no? Vaya calvario que nos espera otra vez. Para que encima renueve o se lo lleve a algún equipo inglés, que encima son los que más pasta tiene. Venga al Kelaifi, espabila. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras, mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Buenas tardes, Gallego. Pensé que iba a llevar un verano tranquilo, pero no va a poder ser. Hoy tu amigo Talavera, en el programa de mediodía, se han desdicho en tonterías ahí sobre Cristiano Ronaldo. No cambias, Talavera. Sigues con tu obsesión al Madrid. Pero vamos a ver, hombre. Preocúpate tú de Morata y de los tuyos y deja de meterte con los del Madrid. Deja a Cristiano Ronaldo vivir su tranquilidad y sin molestar, hombre. Que pasemos un verano tranquilo. Pero preocúpate más del fútbol español que está manchado por el caso Barça. Y deja ya a Cristiano, tienes obsesión con él, tienes obsesión con el Madrid. Ya estoy harto, hombre. Ya está bien, hombre. Un saludo y buen verano para todos. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. Exprésate. Venga, Gallego, anda, espabila. ¿Qué tal Avera con Cristiano lo lleva mal, eh? Empezamos. Y empezamos con el Tour de Francia, que algunos creen sentenciado ya a favor de Vingegaard. Después de una exhibición tremenda en una contrarreloj que no era demasiado larga, pero que Íñigo Marquínez ha sorprendido por la tremenda renta de segundos, iba a decir. Un minuto 38 segundos a Pogacar. Bueno, es que al resto les ha destrozado. Hola, Marquínez. Hola, pero Pogacar no ha estado mal, eh. Fíjate que si no llega a estar Vingegaard, Pogacar hubiera ganado la crono. Sin embargo, bueno, les ha pintado la cara, creo yo, a todos, sobre todo a los favoritos, fundamentalmente a Pogacar. Un Vingegaard que se ha salido. Ya el año pasado no ganó la crono porque no quiso, se la dejó a su compañero de equipo en el Jumbo Bud Van Aert, pero hoy necesitaba meter segundos. Y es que desde que ha salido, esprintando absolutamente la rampa de lanzamiento hasta el final, ha conseguido esa renta por la que nadie apostaba. ¿Que podía ganar? Sí, que podía meterle algunos segunditos porque las fuerzas estaban muy igualadas. También, que podía meterle un minuto y 38 segundos, yo creo que nadie se lo creía. Ahora está en la general a 1'48". La pregunta ya la habéis formulado en el especial fin de etapa. ¿Esto está finiquitado, a pesar de que mañana hay un etapón y que queda alguna otra con dificultades? ¿Esa ventaja de 1'48 sobre Pogacar es insalvable? Es muy complicado recortar, salvo que ocurra algún tipo de circunstancia de carrera o alguna desgracia, que forman parte innata también de este deporte, va a ser muy complicado. Tienen la jornada de mañana, tienen la jornada del sábado Pogacar, tiene un equipo y sobre todo él tiene mucha ambición y mucha valentía, pero es que son casi dos minutos, 1'48 es mucho tiempo para quitárselo a un corredor que está en un momento de forma realmente brillante. Repito, salvo que alguna circunstancia de carrera en plan de desgracia afecte a la líder, yo creo que lo va a tener realmente complicado Pogacar para quitar a Vingegaard. Ahora te pregunto por lo de mañana y por el equipo de Vingegaard, que además le va a arropar. Pero la otra noticia de la Contraleloz es que Carlos Rodríguez ha perdido el podio, ahora es cuarto de la general, Borja cuadrado, pero eso sí, muy cerquita del tercero y todavía soñando con el podio. Sí, efectivamente, Gallego, buenas tardes. Se ha dejado 24 segundos con Adam Yates, esto quiere decir que el británico le saca 5 segundos. Esa es la noticia desde el punto de vista negativo, que ha perdido el puesto de podio. La noticia positiva, que ese ciclista que está ahora mismo tercero, en teoría tiene que dejarse la vida para que Pogacar intente a ganar el Tour de Francia. Le hemos preguntado a Carlos si eso podría ser una buena noticia para él. Sí, bueno, yo tengo que centrarme en lo mío, en hacerlo lo mejor posible mañana y nada, a resetear la mente. Pese a no ser un día extremadamente bueno, tampoco he perdido tanto tiempo, eso tenemos que verlo como positivo y nada, ahora a recuperar, que todavía la verdad tengo un dolor de patas que parece que estoy haciendo la crono y nada, con ganas de mañana. Parece que Carlos quedará tercero o cuarto, porque ya son 2'18 con Jay Hindley, también de esta carga llegó hoy la gran crono de Peyo Bilbao, que ha acabado cuarto. Sí, sí. Bueno, mañana hay una etapa durísima, para algunos la etapa reina, y vamos a ver si, como le preguntaban a Carlos Rodríguez, Pogacar tira de Adam Yates en su lucha contra Wingergar, y eso puede beneficiar al corredor español. Marquínez, ¿tú cómo ves la etapa de mañana? ¿El equipo de Pogacar tiene que salir suicida desde el inicio, y Adam Yates se puede quemar también ahí, o lo va a controlar todo el jumbo? Lo va a controlar, pero claro, vamos a ver cómo está el UAE, tiene buena gente, y Pogacar sobre todo es un tipo muy valiente, eso no hay que olvidarlo. Lo que no vale es atacar a 100 metros o a 200 metros, como ha hecho en una etapa, para trincar 5 segunditos. Fíjate que mañana se sube el Col de la Loss, son 30 kilómetros de subida, como te digo, 30 kilómetros de subida con una parte final infernal, hay una rampa del 24%, o sea, una auténtica pared, finaliza en Couchever, que también es un alto, tiene una rampa realmente complicada para llegar al final. Al ataque Pogacar, sí o sí desde lejos, y a la defensiva a mantener la renta, a mantener el amarillo, el actual líder Wingergar. Desde las 4 de mañana lo contaremos en las emisoras de SERMAS. Íñigo Borja, muchas gracias, seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Montón de amistosos que se juegan hoy en nuestro país, bueno, en nuestro país y fuera. Vamos a dar un repaso para ver cómo están esos equipos que hoy tienen partido. Por ejemplo, el Sevilla está jugando desde las 7 con el Ceuta. Santi Ortega, hola. ¿Qué tal, Gallego? 81 minutos de partido. Está jugando en Monte Castillo, en lugar de concentración frente al Ceuta, 4-1, gana el equipo de Mendelíbar con muchas rotaciones. Mañana tiene otro encuentro el amistoso, el trofeo Antonio Puerta. Y tú que eres veterano, te voy a contar la noticia que se acaba de producir. Ha anunciado en Sevilla el fallecimiento de Domingo Pérez, de una saga histórica de masajistas del Sevilla. Para el gran público, posiblemente sea un desconocido, si lo vinculamos a aquel episodio de Bilardo del Písalo, Písalo. Ese era Domingo Pérez, que ha fallecido a los 67 años esta misma tarde. Un grande domingo. Descanse en paz y un abrazo para su familia y para todo el sevillismo. Valencia-Nottingham, también desde las 7. ¿Cómo va el equipo de Baraja? Chimo, más mano. Hola, muy buenas, Gallego. Pues estamos en el minuto 82. Este partido se está jugando a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva de Paterna, frente al Nottingham Forest. Va ganando el Valencia desde el minuto 2 de la segunda parte. Ha marcado el jugador revelación de la pasada temporada. Es el dueño ahora mismo del centro del campo. Que es Javi Guerra, que además ha marcado el primer gol de este partido, en el que la noticia está, no en los que están, sino en los que se han quedado fuera, los descartes de Baraja, que no han sido convocados para este partido. Cavani, Marcos André. Hablamos también de otro jugador como Yunus, que está negociando con el Milan su salida. El Villarreal está jugando con el alta austríaco desde las 7 y media. Ale Rodríguez, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal, Gallego? Así es el Villarreal que busca redimirse de ese primer partido ya de pretemporada. Ese 6-1 de frente al St. Gallen. Repite en titularidad tanto Comesaña como Usamu Chukueze, además de los dos laterales y también el portero Jorgensen. A destacar, como siempre, la titularidad en la entrada de Gerard Moreno. Perdón, siempre cambia el equipo positivamente. Ha marcado incluso el gol. Un remate de cabeza espectacular. Osasuna juega con el Huesca desde las 7 y media. Usué Martínez de Zúñiga, hola. Hola, buenas tardes. 50 minutos de partido y de momento no se ha movido el marcador. Continúa este empate a cero inicial en la primera mitad. Actuación destacada del Chimi Ávila, que lo ha intentado de todas las maneras. Y también lo ha intentado el canterano Iker Muñoz, que está cuajando un buen partido ante el Huesca. Por parte de los oscenses, Tresaco ha sido el más destacado, pero de momento sin goles en este partido que están disputando los de Arrasate y los de Ciegana. El Rayo Vallecano está jugando con el Panathinaikos, Toni López. A punto de llegar al descanso del primer partido de pretemporada del nuevo Rayo Vallecano de Francisco, jugando contra un equipo que la semana que viene juega previa de Champions. Por ahora, Panathinaikos cero, rayo cero, minuto 43. El Rayo jugando aún con la equipación del año pasado. Un once con Falcao en Teca, Miguel Morro en portería, el fichaje Aridane y aún sin el Pacha Espino, un once muy distinto seguro al que saldrá el once de agosto en la jornada uno contra el Almería. Y el último amistoso elegido, Almería. ¿Cómo está, Carlos Miralles? Buenas tardes, estamos en el minuto 10 de partido. Derio almeriense, Santo Domingo, Poli cero, Almería cero, debutando Vicente Moreno en el banquillo rojo y blanco y también sus dos fichajes, Luis Suárez, el delantero centro y también Edgar González. Ambientazo, más de 2.000 personas. En tierra jidense, debut al mister, Vicente Moreno, Poli cero, Almería cero. Desde la próxima semana empezarán a jugarse otros amistosos de más relumbrón como, por ejemplo, ese clásico que van a jugar en Estados Unidos el Barça y el Real Madrid. Los dos equipos viajan mañana a esa pretemporada norteamericana. El Barça, ¿con qué novedades, Adrián Sol de Vila? Buenas tardes, gallegos. Sí, el Barça ya está listo para viajar mañana a Estados Unidos y empezar una gira que le enfrentará a equipos como la Juventus, el Arsenal, el Milan y, cómo no, el Superclásico ante el Real Madrid. El equipo viaja mañana a las dos y media de la tarde en un vuelo charter en el que se subirá también Oriol Romeu, que está a pocas horas de convertirse en el nuevo jugador del Barça. Romeu se ha reunido esta tarde con Xavi, con Mateo Alemany y con el vicepresidente Rafa Justen, la ciudad esportiva Joan Gamper, antes de que su fichaje se haga oficial. Será el tercero después de las incorporaciones de Íñigo Martínez y Gundogan. ¿Qué va a ser oficial dentro de nada lo de Oriol Romeu? Y el Real Madrid, Antón Meana, ¿qué lista tiene para ese viaje de mañana a América? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Se han incorporado hoy a los entrenamientos Kamavinga y Luka Modric. Los dos van a entrenar mañana por la mañana con el equipo en Valdebebas y por la tarde viaje a Estados Unidos. El jueves, primera sesión en la Universidad de UCLA. Allí les va a recibir nuestro Javier Raez. Y recuerda que los rivales son muy parecidos a los que te decía Sol de Vila. El Madrid va a jugar en Houston, Dallas, Orlando y Los Ángeles ante Milán, United, Barça y Juventus. Quédate, Antón, que tenemos que hablar de lo de Medina Cantalejo. Por supuesto, en el avión del Madrid no va Mbappé, porque Mbappé está entrenando con el Paris Saint-Germain a las órdenes de Luis Enrique y han tenido un encuentro con el presidente Al-Kelayfi, que si hay distancia, que si no hay distancia. Andrés Sonrubia, ¿cómo ha sido? Hola. Hola, ¿qué tal, Gallego? Bueno, pues no ha habido reunión entre Al-Kelayfi y Kylian Mbappé. Ha entrenado por primera vez a las órdenes de Luis Enrique a las cuatro en la ciudad deportiva de Poissy. El presidente se ha dirigido a toda la plantilla, ha reconocido que no hay nadie por encima de la institución. No está prevista en los próximos días tampoco una reunión entre Al-Kelayfi y Kylian Mbappé. Y el presidente ha alargado el plazo del ultimátum, porque el pasado 5 de julio, en una entrevista con Le Paris Saint, aseguró que tenía 10 días para decidir Kylian Mbappé, pero ahora lo ha alargado hasta el 31 de julio, día en el que expira esa cláusula unilateral para renovar hasta 2025, cláusula que no va a ejecutar porque ya lo dijo en una carta el 13 de junio, y el mismo día en el que va a recibir 40 millones de esa prima de fidelidad, que son 80 en total. Mbappé no tiene nada que decir porque ya lo decidió el mes pasado, al que la Isi está ahora mismo contra las puertas porque sabe que el jugador no se quiere mover del PSG, así que en principio el sábado va a coger un vuelo a Japón para disputar la gira de pretemporada asiática del PSG. Con total seguridad. Y el que también va en la expedición del Betis al final es Canales, Florencio Ordoñez. ¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Al final, de momento, porque la negociación con Rayados de Monterrey continúa, pero sí es verdad que es noticia que se ha montado en el avión, que a las 6 y cuarto despegaba desde Sevilla para iniciar el segundo estalzo de pretemporada en Inglaterra. Está más convencido el futbolista por la propuesta de Monterrey que el propio Betis no llega a la propuesta ni siquiera a los 10 millones de euros. El Betis quiere más. Así que de momento Canales continúa aquí, pero la negociación continúa. El tren no ha pasado todavía. Sí le ha pasado. El del Al Nacer, por lo menos, para Willian Carballo, que no irá ya al equipo de Cristiano Ronaldo, sigue aquí en el Betis, salvo que haya otra propuesta de aquí a final de verano. Y hoy se ha confirmado ya lo que veníamos comentando días atrás. El fichaje ya oficial por cinco temporadas ha firmado Bellerín como nuevo futbolista del Betis. Bueno, y ahora un poco de pausa. El presidente del Comité Árbitral, Medina Cantalejo, en una reunión con árbitros, va a dirigirse, como hemos escuchado al principio, a uno de ellos. Antón, ahora vamos a poner en contexto cuándo y cómo se producía esta reunión en la que Medina Cantalejo se dirigía a ese supuesto filtrador. Se produce el 21 de abril. Es una reunión ordinaria, técnica, en la que habitualmente el CTA habla con todos los árbitros y venía precedida de una reunión el 17 de abril, lunes, que no se pudo celebrar porque los árbitros notaron que había un periodista infiltrado en la reunión telemática. Era una reunión de árbitros sin el CTA. Eso produjo un malestar tremendo en los árbitros que se vuelven a reunir ellos, los trabajadores, sin el CTA para hablar de sus temas el día 19 de abril. Y, como digo, el 21, en un clima bastante tenso de los árbitros, es cuando se produce la reunión en la que Medina Cantalejo dice lo que hemos escuchado. Dice esto. Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas y con esto estás dando muestras de por qué. En algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita. Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado. Audio publicado por los compañeros de Libertad Digital. El presidente de los árbitros a uno de ellos. Seguimos. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Te voy a echar a la calle a la mínima y te voy a echar con con la peor de las deshonras. Medina Cantalejo a uno de los árbitros al que acusaba de haber filtrado una información. Hombre, quizá no son las formas de que un superior se dirija a un empleado, ¿no? A uno de su equipo, porque es su equipo. Pero lo que demuestra claramente ese audio que han publicado los compañeros de Libertad Digital es que la estructura vertical del comité arbitral es real como la vida misma y que el presidente de los árbitros puede influir claramente en ellos. Porque si no, ¿de dónde viene? Tengo poder, te voy a echar, vas a salir con deshonra, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente y el vicepresidente. La estructura arbitral funciona igual que funcionaba cuando la dirigía Sánchez Arminio como presidente y Enrique Znegreira como vicepresidente. Eso es indudable. Bueno, pero dejemos ese tema y vamos con una de las grandes noticias. Lo contábamos al principio del programa. Mundiales de Japón de natación, el equipo español en natación artística ha conseguido Lucía Fernández el oro. Buenas tardes. Buenas tardes, gallego. El equipo español dirigido por Mayuko Fujiki hace historia en Japón con la rutina Ole Fukuoka. Esto han comentado Chel Mas y Paula Ramírez nadadoras del equipo tras proclamarse campeonas del mundo. Estamos súper contentas con esta medalla pero hay que seguir porque tenemos la situación final de equipo libre en breves pero hay que disfrutarla también. Y aún así estamos muy muy agradecidas por toda la gente que nos ha ayudado, el staff técnico, las familias, los amigos. Gracias a todos. Sin ellos no sería posible esto. España vuelve al podio mundial diez años después y acumulan el medallero de la natación artística en este mundial un total de cinco preseas. Dos de oro, una de plata y dos de bronce. Gracias Lucía, siempre se nos dio bien la natación sincronizada, la natación artística. Ahora esperemos que cuando lleguen las pruebas de natación en línea, ahí en la piscina de 50 metros, el equipo español consiga alguna medalla o estemos presentes en muchas finales para demostrar que la natación va creciendo porque se nos va a acabar Mireia del Monte tarde o temprano y necesitamos que vengan detrás nadadores de primer nivel. Baloncesto, Mercado ACB con el nombre de Campacho y con otras cosas. Álvaro Prats. El argentino llega a Madrid, salió en 2020 y tras su paso por la NBA Denver y Dallas y una breve experiencia en el estrella roja del baloncesto serbio, el argentino vuelve a Madrid para cumplir su tercera etapa en el club blanco con el que ha ganado 11 títulos, dos Euroligas y tres ligas entre ellos y el Facu llega más motivado que nunca. Significa mucho tanto para mí como para mi familia volver a lo que siento que es mi casa siempre tuve buenos momentos aquí, aquí me dieron la oportunidad para mostrar cómo soy como jugador y eso siempre voy a estar agradecido así que para mí significa mucho significa mucho dos o tres años más grande nada más me siento bien físicamente considero que soy mejor jugador desde que me fui y bueno ahora hay que mostrarlo en el día a día siempre que se habla del Madrid se habla de títulos entonces bueno que no sea la excepción con cada título que se nos presente tratar de conseguirlo con 32 años firma por cuatro años más hasta 2027 tras liberarse del Estrella Roja al abonar los 50.000 euros de cláusula y además el Girona Basket ha firmado al básquet nigeriano de 28 años Ike Iroekbu el base sueco Lude Hakansson deja el sur Nebilbao y ficha por el Lucan Murcia y al Monbus Obrado Iro vuelve cinco temporadas después el pívot ucraniano Artem Pustovic tras su paso por el Gran Canaria y el Lucan Murcia Fórmula 1 gran premio de Hungría este fin de semana hay una noticia hoy que habla del incumplimiento del fair play por parte de varios equipos pero esto habrá sanción o será como en la UEFA que no pasa nada Jesús Balseiro buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Pues sí Jan Silverstone en la última carrera se rumoreaba por el pado que puede volver a haber sanciones porque algunos equipos se han pasado con el techo de gasto lo que pasó en 2021 con Red Bull sobre todo y con Aston Martin que de una manera menos importante y lo que ha dicho Domenicali hoy en una entrevista con Autosport es que esas sanciones de haberlas para el año pasado para cuando se excedieron con el techo de gasto serán deportivas y no económicas no serán multas serán castigos con puntos con resta de puntos que afectarán a los resultados en el Mundial y es lo que piden los jefes de equipo porque Ferrari Mercedes están enfadados porque Red Bull ha tenido una sanción que no les está impidiendo arrasar en el Mundial de esta temporada por cierto que en el Gran Premio de Hungría hay una nueva reglamentación en la clasificación ¿no? sí este fin de semana se va a probar un formato diferente los pilotos van a salir a la Q1 con duros a la Q2 con medios y a la Q3 con blandos van a probar desde Pirelli a ver qué tal funciona la idea era haberlo hecho en Imola en mayo de este año pero como el Gran Premio se canceló por las lluvias se ha retrasado para esta carrera de Hungría gracias Jesús mañana más Fórmula 1 pasado mañana comienza el Open británico de golf y ahí va a estar entre los favoritos ha hablado hoy en la previa John Ram ser el primer español en ganar el Open desde Seve para España sería algo muy especial es increíble y sería un verdadero honor conseguir los tres mayores ser el primer español en conseguirlo y sería increíble después de ver los jugadores que han ganado aquí en los últimos años el Open británico lo ganó Severiano Ballesteros tres veces y luego no lo hemos vuelto a ganar a ver si lo hace John Ram esta semana cerramos el programa con este grupo de Madrid que se llaman Dharma Side Dharma Side el tema Lovers recordando que es un rollo brutal bueno pues sigue Hora 25 con Aymar a las 11 y media el larguero con Yago de Vega hoy tenemos a Nedrín bueno no os lo perdáis un saludo de gallego adiós suscríbete a Hora 25 Deportes todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 y media de la tarde Cadena Ser La Radio